saludos bejaros bienvenido a un nuevo vídeo de shadowverse estamos aquí con la clase dimensional y os voy a traer un mazo de artefactos vale que es una versión que está bastante bien en el que nuestra carta más importante es deus ex máquina vale preludio durante el resto de la partida restaurar un pp cada vez que juega una carta artefacto y si eres un haces activado descarta tu mano y roba seis cartas al final de tu turno este efecto no se acumula hemos metido cartas nuevas como lisena destrucción absoluta un par de ellas para tener una win condición alternativa si no tenemos suerte no nos sale deus ex nos podemos intentar ganar con lisena como digo una win condición alternativa y el mazo no se basa completamente en ganar con lisena como otras versiones vale esta versión juega lisena y muchas veces va a intentar ganar con artefactos pero otras veces va a ignorar ese artefacto y va a seguir jugando con tus artefactos normales y intenta ganar ganar la partida con tus finishers cuáles son tus finishers pues son estos los artefactos radiantes que los metes con algunas cartas de donde estamos aquí vale estos son los finishers del mazo en un 4-3 que vale 5 tiene asalto última voluntad si es tu turno agrega de tu mazo a tu mano una carta de artefacto al azar si es el turno del oponente roba una carta que nos generan estas cartas pues la automatización y también en miriam joven de reposo agrega un radiante y un primigenio el primigenio no es una win condición pero sí que puede ser una una carta que te ayuda a llenar una mesa y tener siempre un bicho no también es que sea una win condición tanto como artefacto radiante porque esto es que realmente te va a dar un daño para acabar la partida pero puede que algunas veces no te vaya mal y ese artefacto primigenio también te permite ganar la partida pero bueno es algo más secundario pues todos los demás generadores de artefactos como podéis ver poquito de clonación de artefactos con la vida artificial más robo con la arte de creación y está sacada de artefacto mazo bastante sin sitúas con dispositivo acelerador no puede faltar este tipo de mazo los combatentes de artefactos que entran en el juego tienen poder de vestida restaura un pp cada vez que juega una carta se combina con deuses muy bien y ya está estas cartas sacan artefacto y esto también puede ser el mazo vamos a echar unas partidas y vamos a ver que tal nos va vale otro dimensional bueno nos vamos a quedar todo menos esto no queda muy lento por ahora nada una mecánica casi siempre la jugaremos de la mano sacarla con materialización es bastante complicado su evolución es bastante buena los dos se han metido artefactos en el mazo que suele ser siempre vamos a jugar el de un al corazón ah, además es un turno muy bueno que hay Miriam y el artefacto 2-1 también he podido jugar a Icarus para sacarme el 3-1 me ha puesto bastante muñeterillo porque me esfuerzo a atacar porque si no le doy tradeos a después no hacerlo pero así, si tradeas se muere el subich incluso esta carta hace que no la vio la rosa no tiene que ser un mazo de mazalel un mazo de un highlander una copia de cada carta no se suele llevar esta rosa o que le gusta la rosa ya me voy a limpiar la mesa entera muy correcto por esto vale, automóvilación podemos sacarnos bastante mal yo no creo que sea un mazo porque tendría mucha suerte si se robara si no puede ser porque si no es que le gusta va, está muy bueno para luego a ver este me vendría bien porque me sirve para limpiar y este me viene bien porque me protege así que vamos a jugar esto para limpiar no abre me sirve para limpiar es que la carta lo hace dicho no la toma bueno, un 3-1 podría ser peor bueno, jugamos la resonancia pues yo creo que un mazo de lichina simplemente que lleva los 1-4 porque es una carta defensiva y realmente le ayuda no creo que sea un mazal ya me está jugando además las cartas de marioneta vale, pues me lo mata así bueno, pues el turno de deus ex vale esta partida la evolución de lichina no va a ser relevante porque no va a ganarle por eso prácticamente imposible porque a duelo de lichina me va a ganar él pero esta masa imaginaria sí que es buena el problema es que por la deus ex machina me va a ganar es que igual va a ser relevante también la masa supongo que puede matármelo fácilmente evolucionando cualquiera vale 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 no, 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 no. La sony viene a tenna. A la madarda ha fatto, no quiero... Perfetto. Perfetto. Vamos a perder esto, bueno, lo puedo jugar ya Al menos le damos algo de valor Vale, tenemos el dispositivo que es muy bueno Y ahora nos falta matar los... Bueno, hemos metido ya un primigenio El primigenio me lo limpia todo el rato Pero siempre ataca Vale, esta partida está perdida Yo soy un mazo de bichitos Y él está teniendo el control, me van a jugar medallisina La única carta que nos permitía ganar la he tenido que gastar Está muy muy difícil Pero vamos a acabar la partida Pero con que está muy difícil hay que jugar Lo que he dicho, va a ser muy muy complicado Por la sencilla razón de que... Yo con esto no le hago tanto daño Juega su artefacto Y en dos turnos me va a matar Pero bueno, es lo que hay No se puede Gran cosa A él no tiene que complicarse El artefacto primigenio me va sobreviviendo Puede ir tratando pero no le puede pegar a la cara Así que... Es que yo creo que lo va a gastar este turno No se puede No se puede No se puede Si estuviese jugando esta partida solo sin grabar Me hubiera rendido ya Hace un momento que... Que tuve que jugar esto Me hubiera rendido ya Vale... Esto no me sirve Y... Ya está Me lo puedo matar si en turno No lo tengo Ahora si que me voy a rendir Vale... Ya... Warma es un poco estúpido Y ya está Me lo puedo matar si en turno Si te sale muy bien Como veis es muy bueno Pero... Como ya lo demostré en mi vídeo anterior También si no te sale y sena El mazo es muy malo Así que es... Un mazo para gente con suerte Vamos a hacer otra partida Ahora un runico Con un runico tenemos que intentar Es muy agresivo Vale... La Deus Ex me gusta Pero es muy lenta Es todo lento Vale... Me puedo quedar pero... La opción de que no me entre Algo rápido y pierda la partida Es muy alta Vale... Esto es mejor Nunca me la quedo Porque... Siempre que me quedo Una Deus Ex más china Me salen dos más Y... No te salen los costes bajos Si no tienes una mano con costes bajos No te pongo arca Y veis un coste también Corredes La Deus Ex... Quizás... No, quizás no seguro No te pongo un malaco Esta es la partida Es lo que yo digo Lo típico Esta partida Tienes Deus Ex Y tienes Lysena Que prioridad hay? Yo siempre Tiraría de prioridad Con Deus Ex Vale... No te pongo un malo No te pongo un malo No te pongo un malo De Deus Ex No... De Deus Ex te da... Un... Poder increíble Que para mi gusto Es mejor Así que igual De condición Yo me quedaría conmigo De Deus Ex Pero eso ya es una opinión personal mía No está contrastada Incluso... Puede que sea mala opción En esta partida Especifica Teniendo tantos bichitos de estas Este es un buen asiento Pero por qué pienso que es peor? Por qué es mi razonamiento? Voy a decirme razonamiento Pues... Porque voy a tardar mucho en cargar eso Y quedarme Pero bueno Si es manaria Ya me lo estoy planteando, eh? Pasar de Deus Ex Con esta mano que tengo? Pues... Voy a pasar de Deus Ex Realmente Porque tengo muchísimos artefactos baratos Y tengo todas las cartas a sacar artefactos Que por eso Cada partida es un mundo Normalmente Si tengo las dos Las dos Y... Yo veo que voy un poco a ahogar la partida Esto realmente no me va a ayudar Entonces tiraría Deus Ex siempre Pero... Viendo que aquí voy bien Voy a poder sacar aquí muchos bichos Pues mira El artefacto destructor Es bastante viable jugarlo Bastante, bastante Vamos a llenar todo el artefacto Dos Dos Ex Estos sonidos Esto es muy bueno Vamos a jugar Vamos a sacar más No estoy teniendo problemas de mano Entonces... Si que es muy rentable Si la partida fuera diferente Yo no tuviese cartas en la mano Y... Fuese como he dicho Me ahogaba Entonces directamente no me lo planteaba Tirar a Deus Ex Ignoraba esto Y... Y... Otro Pero como... Estoy teniendo muchos bichos Y voy a poner muchos más bichos Ya que mirad Estos son los artefactos baratos Entonces como que no la voy a jugar No... No la juguéis Si... Pensáis jugar los artefactos Porque por mucho que sea controlable La resonancia Yo creo que... Yo creo que... Es más jugártela Otra cosa Este turno lo jugamos Pero vamos Estupendamente Voy a tirar un hechizo Y limpiarme el 2-3 Ah no Si no me voy a jugar eso Vale Y mirad que bien se queda esto Esto lo podemos jugar Leado Bueno Ese es mejor No sé... No sé... No sé si me... Me debería quedar tafato Yo creo que... No sé si me... No me quedo No me quedo Bueno... Vamos a... Pegarlo un poquito La verdad es que esto... Ha sido bestial Es que he gastado todos los artefactos Esto ha sido un poco... Esto ha sido el típico misplay Pero por no contar los artefactos ¿Vale? Eso... Lo ideal sería contarlo ¡Jajaja! 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 Entonces vamos a pegar a la cara Y... Jugar simplemente esto Si no me mata este turno... Se muere... Y... Con esta mesa encima... No puede hacerme mucho daño... Pero hay que tener cuidado con esto... ¿Vale? Porque tú... Dices... Contra los PP... No es tan bueno... Y... Voy a hacerlo mejor así... Y... La verdad... Ha salido bastante bien... Hemos ganado la partida... Y... Vamos a echarlo... Vamos a echarlo... Vamos a echarlo... Vamos a echarlo... Mira... Es contra clerical... Es uno de los que yo iría siempre por los artefactos... Y nunca acudiría el echarlo... Más que nada porque... Se va curando... Y... Te va... No sé... Bueno... No lo sé realmente... Es que hay cada partida... Es que... Es que... Con este mazo tengo este problema... Bueno... Lo jugué la otra vez... Y... Tenía la duda... Y si... Y... Ahora mismo no tengo tanta duda... Pero algo de duda sí que tengo... No me parece... Es que... No me parece que ninguna opción sea buena... Tienes que pensar... En la partida que estás jugando... Que opción es mejor... Yo creo que esa es la mejor respuesta... Vichina y Deus Ex... ¿Qué haces? ¿Juegas Deus Ex? Y te quitan el artefacto... No lo juegas... Pues yo creo que sí que hay que dependerla de cada partida... Esto es muy bueno, eh... Bueno... Recuerdo que sólo saco un... Sólo tengo un artefacto... Aquí... Entonces... Ahora mismo sí... Pero... Llegará un momento dado que no me interese... Quizás... Debazar Icarus... Para no tener más harta partida... Pero también es que es muy buena jugada... Es que es muy buena jugada... Y en una mesa súper buena... Son dos bichas... Tú no has traído W21... Que es lo que me llama esta jugada realmente... Bueno... Ahora podemos jugar Icarus... Y la otra Miriam... Aunque me saque... Un 3-1... Pero bueno... Algo algo... Mucho amulato... Mucho amulato... Vamos a hacerlo así... Prefiero... Aunque realmente... En este emparejamiento... Los... No... Los artefactos esos son muy caros... Y toda la desidia... No merece la pena... Están mejor... En esta partida... Me está yendo también... La cosa de artefactos... Que aquí me sale... Y... Yo creo que... Deus Axe... Veis... No tengo nada de robar... Me voy a quedar sin mano... Bueno... Tengo el Hacker... Me voy a quedar sin mano... Tengo el dispositivo... La partida... La partida te dice... Deus Axe... Va a ser más buena... Sinergia del artefacto... Va a ser más buena... No van a... No van a morir muchos bichos... Porque él me lo exilia... No cuenta como muerto... Madre mía... La moda hermoso... Pues solo saco uno... De la misma forma... Ah... Sigue siendo la más buena... Ok, vale... Madre mía... La moda hermoso... Es lo único que ha hecho... Saca la moda... Vale... Me puede matar dos bichos... Con mucha suerte... Un bicho... El gran mal... Y... Que... Que el daño vaya al que se muera... Sería ya super chulo... Al mal me ha dejado los 4-4... Siguiente turno... Turno del... Sex... Yo creo que no... Que la vamos a jugar en el 7... ¿Por qué? Porque ahora vamos a jugar en el dispositivo... Estos... Y tenemos ya el dispositivo puesto... En la mesa... Vamos... Que si no mata... No me limpia... Está muerto... Tengo la tabla en mesa... Pues ahí... Si te cansáis... Un bicho... Mata aquí... Para hacer eso... No se la puede... No creo que pueda ser muchas más cosas... No... Pero ahora se cae un turno bueno... Para los sex... Ah... No... Está siendo que no pasa... Todos los artefactos... Vale... Pues vamos a pasar... Estado de vida... Sale aquí el 3-2... No hay que confiarse... Estado de vida... No hay que confiarse... No hay que confiarse... Estado de vida... No hay que confiar... No hay que confiar... No hay que confiarse... Intentad ser siempre la mejor jugada, aunque te enseña a esto ya le damos Ya se está empezando con un poquito Ahora seguramente jugaremos Deus Ex El artefacto Deus Ex ya lo ha jugado derecho, está en la segunda duda Vale, esto lo vamos a usar para matar artefactos de esos que me dan en la cocina de la playa Esto lo vamos a usar para sacar artefactos Bueno, esto es molesto Es molesto simplemente, vale, lo juego Me devuelve dos, puedo jugar esto Esto tiene más turnos, así que esto va a seguir pegando y pegando Pues... Madre mía, como se ha cerrado la vida de mi rival, eh Se va a curar mucho, entre esto y eso No, el cerdo no le cura Vale, algo, algo El cerdo no le cura, me conformaré con eso Vale, vamos a jugar esto Y vamos a aprovechar el daño máximo, ¿no? Dejarlo a muy poca vida Vale, ahora vienen aquí los turnos de meter Los bichos con investidas Me van a matar los guardias Porque me dan... Tienen guardias y roban Que es lo importante Es terrible Si no, puede matar ese 5-5 Está bastante fácil Bueno, pues... Habéis visto las dos formas de ganar que tiene el mazo Una con Lysena Y otra con Deus Ex, ¿no? Pues yo creo que... La verdad es que han quedado las partidas bastante, bastante bien Bueno, pues... Este es el mazo de Dimensional Midrange Un mazo que se ha ido usando casi desde que salió la clase Así el arquetipo que más ha jugado Luego llegó la época de la marionata Y se jugó mucho la marionata Y se dejó de jugar Y ahora esto ha vuelto también Y la marionata también se puede jugar Ahora el más dimensional no está mal Pues... Si os gustó el vídeo, podéis darle like Podéis suscribiros para seguir con sus nuevos vídeos Recordad darle a la campanita para que os avisen Y... Mucha suerte en vuestro camino a viajaros Adiós